Profesor, me proporcionas tu nombre completo, por favor. Rafael González Macías. ¿Tu cargo? En el sindicato coordinador regional. ¿De el CENTE? Del CENTE, sí. Bien. Profesor, tenemos entendido por ahí que el partido Nueva Valencia ha designado ya su candidato a diputado local por el 17º distrito, con cabecera en el mar. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, el día de ayer se llevó a cabo una reunión del Consejo Político Estatal, en donde se dieron a conocer ya los nombres de quienes serán los candidatos propietarios y suplentes a los distintos distritos. En el caso del Mante, el distrito 17, el candidato a diputado propietario es el profesor Javier Méndez Salgado, y el suplente es el profesor Manuel Collado López. ¿Son de aquí de Mante ellos? Sí, 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 los dos son de aquí de Mante. Son de aquí de Mante. ¿Algún otro cambio que tengan dentro del partido para impulsar estas candidaturas? Pues no, 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 simplemente estamos haciendo las tareas que al partido le corresponden, preparando todo para el arranque de la campaña. ¿Tienen dispuestos ya también los apoyos que serán para el revolucionario institucional, los candidatos a la presidencia municipal? Sí, también, pues vamos en alianza con el PRI en la presidencia municipal. Bueno, también estamos haciendo algún trabajo conjunto con el PRI, con el Verde Ecologista, para impulsar la candidatura del candidato del PRI a la presidencia municipal. Bien, profesor, agradecemos tu atención muy amable. Gracias, profesor.